www.feyyaz.tv Llevas años enrolada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarozas, pero quiero más, no quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas a mi casa toda la vida. Sé que no te vas, tú no te irás. La escuela de tu bandera, traspasar la frontera, eres la reina, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. ¡Va! 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 Y ahora estoy esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. No me quedo para siempre con mi reino y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. ¡Gol! 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 ¡Gol!